bienvenido a nuestro canal amor y respeto para todos ustedes si te gusta mi vídeo no olvides darle al botón me gusta si la turco glu y acerca de jalil y brahim jehan una de las noticias más hermosas y verdaderas para ser notificado al instante suscribirse a permitir notificaciones no lo olvides super noticias la turco glu y jalil y brahim jehan están en la cima los detalles están en mis noticias el amor y la admiración de la turco glu y jalil y brahim jehan no escuchan a los rivales considerada como la mejor pareja de turquía por sus fanáticos esta dupla sigue sacudiendo las redes sociales ser y llaman los dos amantes que conquistan corazones en pareja desde kirimli no bajan de la cumbre aunque trabajan con diferentes socios en diferentes series de televisión jalil y sila están juntos en la cima su honestidad cordura y modestia sus corazones puros y no ser como otras celebridades están consiguiendo más y más fans siempre respondiendo con inocencia y sinceridad en sus entrevistas a pesar de que su actuación es genial en la serie el hecho de que nunca actúen en la vida real siempre vale la pena nunca se alaba a sí mismo por sus talentos a pesar de ser tan famosos y tener millones de fans nunca se echan a perder en mi opinión estas son las razones por las que es la turco glu y jalil y brahim jehan son verdaderamente amados las maravillosas personalidades de sila y jalil y su belleza la belleza no es sólo una imagen son hermosos como humanos y dos personas gigantes que conquistaron corazones con sus bellezas sigue en lo más alto de las redes sociales del 15 de diciembre al 15 de enero se anunciaron los actores populares que hablaron en social televisión compartiendo la cima la turco glu y jalil y brahim jehan marcaron una gran diferencia con respecto a sus rivales la turco glu ocupa el primer lugar en la lista de las actrices más populares con 2 millones 150 mil 212 mensajes jalil y brahim jehan ocupa el primer lugar en la lista de actores masculinos más populares con un millón 912 mil 534 mensajes envío mis felicitaciones por estos logros la constante curiosidad y maravillosa armonía de su vida amorosa ella mantiene a sus fans hablando y viéndolos todo el tiempo la grandeza del amor entre sila y jalil que se atribuyen tanto el uno al otro son vistos por sus seres queridos y se cree que se pertenecen el uno al otro y la realidad es que sin importar cuánto se esfuercen por estar en sintonía con sus parejas actuales como no pudimos ver el amor de la pareja de sea y llaman en las pantallas nos hace creer aún más en el amor la mirada de ser y llaman el brillo del amor en tus ojos no podemos verlo en su serie actual y esta es la mayor prueba de la realidad del amor aunque sila y jalil no aparecen juntos compartiendo fotos sinceras con sus parejas aunque traten de aceptarlos los verdaderos fanáticos están seguros del amor de silal y si eres consciente este amor nunca ha sido negado que aún hablan a escondidas he publicado muchas noticias de que su amor continúa amistades comunes interpretando a dos amantes en un drama diario durante dos años pasado común y se conocen bien y tienen un amor confiado espero que este hermoso amor dure para siempre finalmente somos testigos del feliz matrimonio de sila y jalil deseo que este gran amor que no le pasa a todo el mundo tenga un buen final gracias por ver mi vídeo esperando por tus comentarios nos vemos en mi próximo vídeo para soporte para suscribirse y para recibir noticias de nuevos vídeos activar las notificaciones recordar les envío mi amor a todos ustedes cuídate mantenerse sano quédate con amor adiós bukainak metinakndadafasflabilgiexsebiri bilgileri isinkainak metinjerekligeri bildiringonderjampanejergesmiskaydedilenlercatkdabulunun